Va sin descansar, un carretero con su carga en la ciudad Y en su cantar, prueba una dicha del campo en la inmensidad Entre sombra y luz, con el giuso va marchando hasta el poblado Mientras el va y ve, añora dulce de su chaco el moraipú Su ritmico samba sazonando el dulzor de las frutas frescas que se lleva pa' vender Y su lento andar va inspirando al cartón La dulce canción que Jimé leje al traquetea A su querer, de vuelta va Donde su amada lo espera con rico su amor Su corazón contento está Con su guitarra cantando da gracias a Dios Su rítmico samba sazonando el dulzor de las frutas frescas que se lleva pa' vender Y su lento andar va inspirando al cartón La dulce canción que Jimé leje al traquetea A su querer, de vuelta va A su querer, de vuelta va Donde su amada lo espera con rico su amor Su corazón contento está Con su guitarra cantando da gracias a Dios Con su guitarra cantando da gracias a Dios